Y os cuento que realmente cuando empecé a entender la mente B, la mente cuántica, que es la mente A, la mente divina, la mente objetiva, la podéis llamar como queráis, funciona, ¿vale? Empecé a poner en práctica todo lo que nos iba diciendo Bienve y toda la gente que eran asistentes y acompañantes de Bienve en el grupo, lo seguía, lo hacía, los ejercicios. Luego me di cuenta de que lo pude hacer sin que me guiaran, que es muy importante hacerte autodidacta para esto, porque en la vida, si has aprendido a visualizar de manera correcta y creativa lo que toca, ya te va funcionando. Y os digo más, he viajado dos veces a Suiza y los viajes fueron pagados por otras personas que me invitaron por el tema de trabajo y otras cosas. Luego fui a Dinamarca. Llevaba un año, más de un año sin ir a visitar a mi familia en Ucrania y no tenía ganas, no tenía tiempo, no tenía dinero, no tenía nada. Al final, en abril, tenía 10 días para volver a mi país a visitar a mi familia, ¿vale? Luego me invitaron a un viaje totalmente pagado al 100% en Egipto, 7 días, una semana entera, el viaje corporativo en la empresa en la que estoy. Aparte, fui a Praga, un evento que me iba a apoyar realmente en lo que estoy haciendo, en mi proyecto. Volví y ahora, la semana pasada, estuve en Madrid, que tenía un evento y también tenía el viaje pagado. Para que lo veáis, que cuando uno realmente está conectado y pide de manera correcta, bien, muy bien lo que quiere en su vida, le llega. Y otra cosa, les cuento y pongo un ejemplo de lo que me pasó, de lo que me ayudó muchísimo en V&B y que era, yo en la empresa que se me presentó hace cuatro meses, que yo estaba buscando algo interesante, algo que me llamara la atención y tal, y se me presenta esta empresa. No voy a enrollarme tanto, explicar cómo pasó, pero me emociono un montón cuando hablo de esto y sonrío y me río un montón y es una experiencia muy bonita. Yo quería entrar en esta empresa y posicionarme como premium marketer, que es una de las posiciones más altas que hay y para eso debería tener 2.500 euros y no los tenía. Se lo pregunté a V&B y me dice, yo le dije, mira, estoy visualizando 2.500 euros en mi cuenta bancaria o yo qué sé, en Paypal, para poder luego posicionarme. Y me dice, lo estás haciendo mal. Lo que tienes que visualizar es cómo te sentirías, dónde estarías, con quién estarías, qué estarías haciendo cuando ya fueses ya premium marketer dentro de la empresa, cuando estuvieses posicionado ahí. ¿Qué harías? Y digo, wow, ostras, se me han abierto los ojos. Digo, es verdad. Ah, entonces, un consejo, no sé si algunos se lo sabéis, algunos no. Si queréis visualizar la abundancia financiera, os visualizáis de manera creativa en los lugares, yo que sé, milagrosos, el paraíso donde queréis estar, ¿vale? Que sea Tailandia, que sea un lugar bonito, que sea vuestra familia, el coche, cómo lo estáis conduciendo, con la gente que estáis. Si queréis subir y que os enciendan en vuestra empresa, pues, ¿en qué puesto estás? ¿Qué estarías haciendo si te subiesen al director ejecutivo, no? Y si te pagasen más, ¿qué harías? Todo esto es muy importante. No imaginéis dinero en vuestra cuenta bancaria, que está bien. Lo que tenéis que hacer es pintar estas imágenes, inventar estas imágenes en vuestra cabeza, en vuestra mente. Y eso funciona al 100%. Bien, muchísimas gracias.